¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos vemos derechito al vicio nuevamente, vamos a pasar por ahí, ¡claro que sí! Pero bueno, no solamente vamos a ver la reseña de Sherlock, este quinto tomo de Panini Sino que vamos a abrir sobrecitos de Fortnite 26, poder desatado de nuestros amigos de Flash Gondor Visita la página flashkiosco.com.ar para ver todas las novedades de Fortnite Y ahora sí, vayámonos derechito al vicio, pero antes queremos saludar a nuestros seguidores de la semana Tenemos un mega saludazo para Bruno Vera que nos escribe siempre Y también a nuestros auspiciantes de la semana En esta ocasión tenemos... La morenita café intenso Más intenso que tu profesora tratando de ser clasista Más intenso que tu profesor tratando de ser baboso ¡Claro que sí! Y lo mejor de todo es que todavía sigue precios cuidados Así que aprovechenlos Viene con frasco de vidrio para que le metas Coca-Cola adentro Bueno, no sé si Coca-Cola Pero le podés meter Manaus, quién sabe Pero te sirve el frasco Así que, ahora sí, vayámonos derechito al vicio Porque estamos llegando a los 4.000 Los 4.000 seguidores en el canal Con más de 3 millones de personas alcanzadas en la ciudad Y en el mundo Así que queremos darle un enorme mega saludazo Y un gran agradecimiento a los que nos apoyan desde el principio Y a los nuevos van a encontrarse muchas cosas random Muchas cosas raras Y mucho vicio en este canal Así que, nuevamente, vemos la plaquita de los 1.000 seguidores La placa de metal plastificada en papel La re que no está plastificada La re que no es de metal La re que no es de papel Pero bueno, desde los 1.000 seguidores que nos vemos esta placa Queríamos pasarlo de nuevo Porque ya no estamos en nada de 4.000 Y quién sabe qué puede depararnos en el futuro Así que, seguinos Y se parte de este mundo de mercenarios Pero bueno, ahora sí Arranquemos con el tomo de Sherlock Escándalo en Belgravia, parte 2 Como ustedes vieron en el tomo anterior Acá vemos la facha que tienen los actores Cumberbatch, el Hobbit Una facha total Junto con la Adelaide Que en el episodio anterior Había terminado siendo descubierta como asesinada Por la información que tenía en su celular Información que, lamentablemente, involucraba a la familia real de Inglaterra Recuerden que ella es una dominatrix total Acá en la contraportada vemos al hermano de Holmes Al hermano que trabaja para el servicio secreto de la reina Y como ustedes sabrán, una vez que abren la sobrecubierta Tenemos acá esta solapa bien El arte de la solapa es hermoso Pero una vez que lo abrís tenés solamente la huella digital Como si fuese un título noir Todo completamente en negro Con las letras en blanco Y un fondo de detectives Como más o menos lo de la huella queda detectivesca Las páginas a color al principio nos muestran escenas Que vamos a encontrarnos en este episodio Que recuerden que adapta uno de los episodios De la segunda temporada de la serie de la NBC O la BBC creo que era O la ABC Pero bueno Lo ven para acá algunas páginas a color Ahí la vemos Adler de nuevo Diciendo Doctor Watson Porque se lo va a encontrar Y acá la parejita detectivesca Toda facha, toda coloreada Pero bueno Capítulo 5, 6, 7, 8 y 9 de esta historia Hasta el capítulo 135 Vamos a ver Hasta la página 135 mejor dicho Ahí lo vemos nuevamente Al Doctor Watson Que descubre que Adler Está viva Y le dice ¿Vas a decir a Sherlock que estás viva? Y ella dice No, no puedo Lo que necesito realmente de él Es el celular que le dejé Se lo dejé porque no sabía Si iba a poder salir de esta Mirá esos ojos Mirá esa expresión Es una dominante por completa Pero él le dice ¿Pero vos gustás de ella? Y dice Vos siempre celoso Porque ustedes dos son como parejas Y le dice Para que sepan todos Yo no soy gay Yo no lo soy Ya es como la tercera vez Que lo dice Watson Y él dice Si, ustedes son pareja Ustedes son pareja Y yo Bueno, bueno Bueno, no sé cómo decirlo señores Pero si Adler es lesbiana Es lesbiana Así que Sherlock se siente traicionado Y se va Solo en la oscuridad Porque por lo visto Ambos tenían como esa relación De cercanía Que decía Capaz se aman Capaz se sienten algo Uno por el otro Pero se va Se larga tristemente Sherlock Finge acá Inmutable Que no le sucede nada Que no tiene una expresión En su rostro Y regresa a su casa Y al ver la puerta Se da cuenta De que hay cosas tiradas Cosas tiradas Ahí como que Alguien simuló Ser de limpieza O de algo por el estilo Y se metió en la casa Para secuestrar A la pobre anciana Para tomar terreno A la guarda llaves Del departamento Sherlock Acá lo vamos a alejar Un poco la imagen Sherlock está enfurecido Porque no solamente La tomaron terreno Sino que La golpearon La torturaron La agarraron Con mucha violencia Entonces Sherlock Quiere hacerse Quiere hacerse Lo pagar Acá vamos a ver Como Le ve el cráneo Le ve los puntos Más débiles Para poder atacar Como lo vimos En la serie de televisión Y Va a tratar De agarrarlo Con suma violencia Y encargarse De los secuestradores Para cuando Watson regresa A la escena Ya la pobre Ama de Cash De llave Está totalmente alterada Está shockeada Se va a preparar Un tecito Pero Sherlock Lo tira por la ventana El secuestrador Una y otra vez Hasta que cuente Quien lo contrató Pero luego Que va a ocurrir Después De esta Esta ya es como La parte Cuando ya está Más tranquilo Cuando dicen Bueno Al fin la pudimos Rescatar Ella va a estar bien A Sherlock Lo van a contactar Le van a enviar Un mensaje Nuevamente A Deler Diciéndole Feliz año Bebé Como para decirle Que sí Que está viva Que está viva Y que lo recuerda Pero bueno Luego de la Luego de la revelación Del episodio anterior Podemos decir Es una revelación O es una mentira Hay un sentimiento Entre ambos O realmente Ella Solamente le interesan Las mujeres Y no le interesa A él Porque recuerden Que ella trabaja De dominatrix Castigando Maltratando Va puleando A todos los hombres Y mujeres Que son poderosos Solo por placer Solo por placer Pero al día siguiente En el hospital De St. Bartolomeu Vamos a ver Que la compañerita De trabajo La forense Que siempre está Detrás de Sherlock Se siente un poco Celosa Celosa por Saber quién es La dueña De ese celular Que están investigando Para ese momento Sherlock Tiene que descubrir La información Que está dentro Del celular Para que la vida De su amiga Deje de estar Bajo peligro Y para que su hermano Lo deje en paz Su hermano Que está investigando Este caso Directamente Para la reina Y quién aparece En su casa Quién aparece A ver Se me salteó Acá la página Dormidita En su cama La propia Adler Hay toda mañanera Hay toda con el pelo largo Es como Una mujer de ensueño Para nuestro Sherlock Para nuestro Sherlock Todo frío Todo calculador Despierta En él Ese interés Esa pasión Pero lo que ella quiere No es pasión Ese interés Lo que quiere Es su celular Lo que representa Su corazón Y mirá Cómo se miran Mirá cómo está acá La química Impregnada En esta hoja A través de este dibujo Ese silencio Ese vacío Que hay entre ambos Ese entendimiento Me encanta Totalmente Cómo está dibujado Pero Vamos a ver Que Él trata de calcular Él trata de calcular Cada cosa Que ella le dice Para poder Respondérselo Rápidamente Para saber De dónde viene A dónde va Y dónde tiene que terminar Es así como Va a terminar Yendo hacia Un aeropuerto Pero ella lo que le ofrece Es que se queden ambos juntos Que pasen la línea De la soledad Y se desfenestren Contra el escritorio Una y otra vez Como nunca lo ha hecho Nuestro amigo Sherlock Y antes de que Esa conexión Suceda entre ambos humanos Esa conexión Ya casi platónica En el que Platón Plantea que solamente El Eros Puede unir Tanto a dos personas Es interrumpido Y se tiene que ir Al aeropuerto ¿Quién lo va a llamar? Claro que sí Su hermanazo Es ahí que lo espera El hermano de Holmes Es un tipo Tan Mira Tan calculador Y tan inteligente Como Holmes Pero mucho más frío Mucho más arrogante Y mucho más Depende de la interpretación Porque vemos Que en la adaptación De la película De Robert Downey Jr Es como un poco más Más abierto En ciertos sentidos Pero Pero más arrogante Mientras que En otras interpretaciones Es como mucho más Es como mucho más Calculador Que el propio Sherlock Sin embargo Vamos a ver que Ahí vemos como Antes Adler Le dice a Sherlock Que cenen Que estén juntitos Si tienen hambre Es que la pasen juntos Que estén ahí Al fin del mundo Solos los dos Fuera y lejos De los demás Vamos a ver entonces Que Sherlock Llega al aeropuerto Acá En este En este horario nocturno Para poder Ver que es lo que Seguía Ella con su celular Y ahí se van a encontrar Un montón de políticos Y gente poderosa Muerta Muerta Y afiembrada Y es ahí donde Se resuelve El enigma de Coventry Que le cuenta El hermano ¿Cuál es este enigma? Bueno el enigma de Coventry Es un enigma Que sucedió Durante No me acuerdo Si era la primera O segunda guerra mundial Nos cuenta acá Donde los espías Estaban Seguros De por cierta información De que iban a atacar Una ciudad Sin embargo Si ellos actuaban Antes de ese ataque Iban a exponer Que Iban a exponer Su inteligencia Iban a exponer Su grupo de espionaje Entonces Dejaron que eso suceda Dejaron que la tragedia Sucediera Que muriera gente Directamente Entonces acá El enigma Como esto lo plantean Es el mismo Ellos sabían Que Moriarty Que tenía un ataque Planeado Contra todas Estas personas Y lo iban a hacer pasar Como si fuese Un Un secuestro De avión Que terminaría En un desastre En un accidente Y es así Como iban a poder Justificar Todos sus Asesinatos En una misma noche Pero 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 Toda esa información Está en el celular Toda esa información Podría estar en el celular De Adeler Y acá es Donde el hermano Le recrimina Ferozmente Como es que Él se dejó Engañar Por una mujer Como es que Se dejó Embalar Por los sentimientos Pero ella Aparece En escena Aparece ahí En medio de la noche Toda vestida Para darle Una oportunidad A ellos De que terminen Sin el celular De que se borra Absolutamente Todos los Datos que hay En el celular Y no tengan Que negociar nada Lo que ella les pide Es seguridad Lo que ella les pide Es poder irse Sin que le pase Nada malo En un principio Dice que si Que jugó con Sherlock Que jugó con sus sentimientos Como si fuese Un juguetito Como si fuese Una bolita de chocolate Para No se Para A quien le gusta Que ejemplo Más malo Porque tuvimos que tirar chocolates Bueno como si fuese Un panal de abejas Para Winnie de Pooh Como si fuese Un panal de abejas Para Winnie de Pooh ¿Te gusta ese ejemplo? Bueno Nosotros sí Pero bueno Vamos a ver entonces Que jugó con el corazoncito De Sherlock Jugó como si fuese Un títero al saber Un títero al saber Que era un puro virgen Le dice Se burla de él Por su castidad Bastante mala Se pasó de la línea Pero le da Unas peticiones A nuestro Holmes Al Holmes Mayor Porque le dice Le dice que Su celular Puede explotar Su celular Puede corroerse Si alguien Lo bloquea Sin querer Con los Con la contraseña Básicamente Pero antes De que eso suceda Antes de que Le ofrezcan Seguridad Asilo Y viajes Al exterior Sherlock Se da cuenta Acá es la parte En la que le dicen El virgen Tremendo Memazo Tremendo Memazo Acá Mirá como le golpean Los sentimientos Mirá como le golpea Le está golpeando Los sentimientos Que bardera Que sos Que bardera El hombre de hielo Es como le llama El hermano mayor Y el virgen Al otro Que bardera Que sos Mirá la cara De Ah El odio El odio Que despertó Nuestro cumberbatch Cuando le dijo Eso Porque es como Si se hubiese Aprovechado De No sé De una debilidad De una condición Pero Él dice No Estuvo tan cerca A solo un paso Y se excedió El juego Fue muy elaborado Se dejó llevar No hay tal cosa Como el exceso Dice ella Y él dice Está bien Disfrutar La emoción De la casa Puedo comprender La necesidad De divertirse Con algún juego A causa del aburrimiento Pero Los sentimientos Los sentimientos Son un defecto Químico peculiar De los perdedores Ella dice ¿A qué te referís? A usted Tarará Con la recara Le dice A usted Y es así como Tomándole el pulso Le dice Que él Si sabía Que ella Sentía algo Por él Que lo que le decía No era una simple mentira Que sus pupilas Se dilataban Que sus labios Se secaban Al estar cerca De él Es así como Recuerda En el momento El momento En el que su celular Tenía esa clave Y decía Ella varias veces Que ese celular Era su corazón Que ese celular Era lo que más amaba En el mundo ¿Cuál Creen que era la clave Entonces? La clave Que correspondía A sus sentimientos Si es así como Sherlock Consigue Toda la información Que ha recaudado En toda la vida Nuestra Adeler Se burla de ella La deja Sin Palabras Y se larga Se larga Solo Solitario Pero bueno ¿Qué ocurrirá Después De esa noche De esas pedidas? Recuerden que cuando Pasamos de un cuadro En un cómico En un manga A otro cuadro De otro color Nocturno Por el estilo así De otro color Contrastante En muchos tiempos Es un lapso de tiempo Es una elipsis de tiempo Es así que después En una noche lluviosa Nos encontramos Nuevamente Al hermano De Holmes Al hermano mayor Con Watson Esperándolo En la puerta Se van a tomar Un cafecito Los dos juntos En esa noche Londinense Toda lluviosa Toda mojada Y le pregunta Sobre el destino De ella Y bueno Básicamente Le dice que Ella se largó Le pudieron conseguir Un asilo A Estados Unidos Que está viviendo Muy feliz Pero que jamás Volverá a ver A Sherlock Sin embargo Eso es lo que Le tiene que decir ¿Por qué? Mirá como se le quita La felicidad Del rostro Porque ella Está muerta Y bueno Es así como Al final Esa es la mentira Con la cual Nuestro Sherlock mayor Tiene que proteger El orgullo O los sentimientos Del Sherlock menor Y Watson Y Watson también Va a verlo Se encuentra nuevamente En la oficina Le dicen que Directamente La habían decapitado Ofa No se lo dice No le dice Que la habían secuestrado No le dice Que la habían decapitado Y que se había muerto La única persona Que le interesaba En el mundo Sino que Si Que se fue a vivir Tranquila Y feliz A Estados Unidos Lejos De todo El peligro Y al final Con lo único Que él se quedó A Sherlock De todo El informe De todo Lo que habían Tenido De ella Es con su celular Al cual le borraron Toda la información Importante El celular Con el que Se podía comunicar Con ella Pero que pasa Al ver el celular Ambos recuerdan Va Él recuerda Recuerda Todas las Palabras Que ella Todos los mensajes Que ella le enviaba Para poder encontrarse Con él Para poder decirle Dónde estaba Para poder decirle Cómo se sentía Para poder despedirse De Sherlock Holmes Porque ella Tenía alguna especie De nexo O de deseo De estar con él Al final De sus días Al final Ese sentimiento Terminó siendo real Pero que queda Que queda al final Si no es más Que un adiós Y la triste noche La triste lluvia Sin embargo De esta oscuridad Nos encontramos Justamente en esa oscuridad En ese momento En el que la tomaban De rehén Los talibanes Y En medio de ese último mensaje De ese adiós Sherlock Holmes Se escuchó un gemidito El gemidito Del celular De Holmes Quien vino Directamente Recuerda que ella Le había grabado Su gemido Cada vez que ella Le envió un mensaje A él Se escuchaba el gemido De Ah Que ella le había grabado Y es así como Sherlock Logró salvarla Antes de su Inoportuna muerte Mirá esa sonrisa Mirá esa felicidad La fue a buscar La rescató La salvó Y se quedó Con su recuerdo El recuerdo De aquella mujer La mujer Y es así Y es así Es así Señores Como se termina Esta historia O sea Esta adaptación Al manga De Sherlock Holmes Que todavía se sigue publicando Algunos capítulos Pero todavía no salió Un nuevo tomo Todavía no salió Un nuevo tomo De Sherlock No sabemos si El cómic está parado O que eso Lo tenemos que averiguar Pero este es el último Tomo recopilatorio Que hay de Sherlock Que es una maravilla Es una exquisitez visual Es delicioso Es O sea Es tan simple Como tendría que ser La serie Que representa Los capítulos Más importantes De las series Para que sepas Quien es Moriarty Para que sepas Quien es Adler Para que sepas Cual es la trama De este nuevo Sherlock moderno Así que no podemos Dejar de recomendártelo Hasta ahora son Solamente 5 tomitos Por parte de Panini Te lo super Recomendamos Y sabes que Te lo podés encontrar En el túnel Del cómic Lleno de tanta Marca Que con cada uno De los mangas Te viene Una postal Un señalador De tu yo Ya favorito De personaje Que quieras O un pin Y a veces Una bolsa Depende de que quieras O la oferta Del día Así que Aprovechala A ver si Vamos a ver Los sobrecitos Número 26 De Fortnite Como ustedes sabrán Ya abrimos Varios Ya conseguimos Varios tipos De Goku Varios tipos De Bulma Varios tipos De Vegeta Pero Habrán más cartas Habrán más cartas De Naruto Habrán más cartas De Fortnite Habrá la carta De La Furra O algún Trunks Todo eso Lo averiguaremos A continuación Y bueno Si sos fanático De Fortnite Te recomendamos Te recomendamos Ver los videos De KFC De esta semana Que en Argentina Está haciendo Un mini torneito De Fortnite Así que Anda a mirar los videos Decirles RSCine Derechito al vicio Y disfrutalos Vamos a ver Que el primer Sobrecito De esta semana A Yolando Hablando de recomendaciones No te podes perder Esta semana Esta es una recomendación Para tu mamá Tu papá O aquel que le guste El cine Nacional Esta semana Te vas a encontrar Con La Chica Nueva Una película Que se estrena El 27 de Octubre En El Gaumont Así que A disfrutarlo Arre Pero bueno Vemos que Vienen 5 cartitas Y la primera De todas Es El graffiti De Darkseid Rising Con la cabezota Flotante De Darth Vader Tiene unos 875 puntos De resistencia Y vale 3 millones De pavos En la carta 4440 De la colección Seguido De La Ariana Grande Que mira Como carpetea Con de todo Ariana Grande Con Lil Carpet Ride Volando Como si fuese Como si fuese Aladino Con 810 puntos De resistencia Me encanta Ariana Grande Y me encanta Que Fortnite Tenga muchos skins Que no la olviden Que no la dejen Que haya más Arianas Una vez al año Me encanta totalmente Vamos por Dusty Daredevil Dusty Daredevil Es una carta que Ya no salió Ya varias veces Tiene 975 puntos De tecnología Bastante bien Y 810 de ataque Con un fondo Mira Metalizado En verde Me encanta Vamos por La siguiente carta Que es La mochila Fangs of Zavara Los colmillitos Del Zavara Son unos cuchillazos Bastante copados Bien rosáceos Con un fondo verde Y es La carta número 4420 Espera 4420 Fua Si Pensé que no la tenía Y tiene 805 puntos De tecnología Nada mal Entonces Ahora vamos a ver La última carta De este sobre Que Bueno Termina siendo Otra mascarita De los Black Ops De los Black Ops De los Bueno De los Ambus De los Ambus De Naruto Con 790 puntos De tecnología Cuantas mascaras Tenemos ahora Está bastante bueno El nivel de poder Que tiene tecnología Pero Ya no salió Un montón Vamos por El siguiente Sobrecito Y Esta semana Tendremos Otra reseña más Tendremos Más videos Uy Está cada vez Más difícil De abrir Ah O será O será Que estudiar Chino Nos está Haciendo Más débiles Arre Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que en este Tenemos Uy mira Esto yo ya Lo estoy sintiendo El tacto Y Sé que hay O una metalizada O algo por el estilo O una rara Así que Vamos a ver Que la primera Carta No Saben que La del medio Siento que es metalizada Así que la voy a dejar Al fondo Al fondo Directamente La primera carta Que nos encontramos En este segundo Sobre Es la espada Muramasa Una espada Que cualquier Samurai Quisiese tener Con 950 puntos De tecnología Seguido por Acá lo tenemos Otro Goku Lo tenemos Otro Goku No es el mismo Chicos No es el mismo Que sale En la caja 26 Sino que tiene Otro diseño Así que Vamos por otro Goku Vamos por más Cartas de Dragon Ball Y este miren Tiene 900 puntos De tecnología 815 de ataque 785 de resistencia Comentanos Si vos lo tenés Comentanos Si ya te salió O si te salió Con otro color O si metalizado Pero está bastante bueno Es la carta Es la carta número 4504 Claro que si Pero bueno Ya arrancamos bien El segundo sobre Y vamos por la siguiente Carta que es El pico Neon Bitter Un pequeño Sharknado Un pequeño Tiburoncito multicolor Con 850 puntos De ataque Y 915 de resistencia Nada mal Seguido por Tenemos el pico De furia Y este está buenísimo Es como si tuviese Es como si fuese Un báculo Mágico Oscuro Con unos 910 puntos De ataque Como si tuviese El ojo de Sauron Ahí en el medio Y por último Esta nueva Esta nueva Claro que si Es El Es raro de pronunciar Es como Como que Repite mucho La F Tiene un fondo Metalizado Verde Claro que si Es todo Es rarísimo Decime si no es rarísimo Pero tiene 880 de ataque 970 De tecnología 650 de resistencia Nada mal Nada mal Para abrir Un par de sobrecitos Porque Se abrimos Se abrimos 3000 sobrecitos Vamos a encontrar Todas las cartas De la colección Pero si abrimos De a 2 Es rarísimo Tener esta carta Y el Goku En el mismo sobre Pero bueno Somos a recién Esperamos que Esta reseña Te haya encantado Esperamos que Te haya interesado Esta serie de manga Que lo podes conseguir Online O presencialmente Y Nos vemos Una próxima Reseña En un próximo unboxing En un próximo video Random Ahora si Ahora si Deseando llegar A los 4000 A los 5000 A los 6000 A los 7000 Mercenarios Yéndonos siempre Derechito al vicio Derechito al vicio Derechito al vicio Derechito al vicio